¡Palante, palante! ¡Sí, señora, que sí, señora, que sí, señora! Oye, que vamos a gozar, los bonetes son tu veras Y la candela y el ca, todos el mundo va a preparar ¡Oti, no deja fe en el azúcar, su! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora! ¡Sí, señora, que sí, señora, que sí, señora, que sí, señora! El ritmo con calentura ya está, ya se oye por todos lados tú ves Y el negro que toca el pelo no sé, no sé con mucha tortura y sabón Oye y que vamos a gozar, con el beso tú verás Y la cantela ya está, con el tumba prepara Siga, que siga, que siga, que siga, que siga Siga Siga, que siga, que siga, que siga, que siga Alante, alante Música Oye y que vamos a gozar, con el beso tú verás Música Oye y que vamos a gozar, con el beso tú verás Y la cantela ya está, con el tumba prepara Siga, que siga Música 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 Música